Para todos los musulmanes que me escuchéis, quiero que penséis en algo por un momento. ¿Qué fue lo primero que creó Allah? Al-Qalam, el cálamo, la pluma. Lo primero que creó Allah fue el cálamo, y él ordenó, escribe. El cálamo quería saber qué escribir y Allah le dijo que lo escribiera todo, todo lo que sucederá hasta el fin de los días. Y ese libro está con Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo durante el ascenso nocturno que cuando el cálamo se separó del papel, la tinta ya estaba seca. El qadr de Allah, el decreto, se había establecido. Y yo pregunto a todos los musulmanes, ¿cuántos de vosotros habéis nacido y crecido como musulmanes? ¿Cuántos? Nacido y crecido habiendo tenido conocimiento sobre Islam. Masha'Allah, seguro que muchos. Y, ¿cuántos de vosotros llegasteis al Islam más adelante, a lo largo de vuestra vida aprendiendo sobre la religión? Lo que quiero decir es que, independientemente de cómo hayáis llegado al Islam, quiero que meditéis sobre algo. A veces, mucha gente me pregunta cómo puedo seguir hacia adelante, seguir prosperando, haciendo todo lo que hago. Porque, sabéis, es muy duro. Tengo una esposa, un hijo, llevo un negocio, viajo continuamente, lo cual a veces es un quebradero de cabeza. Especialmente cuando vuela siendo musulmán hoy en día. ¿Cómo puedo con todo esto? Me recuerdo a mí mismo que no importa lo que piense, qué hice para llegar al Islam. No importa lo que pensemos, o lo que nuestros antepasados hayan podido hacer para que pertenezcamos a una familia musulmana. Porque antes de la existencia, Allah ordenó al cálamo que escribiera tu nombre. Y junto a tu nombre, Allah ordenó que escribiera musulmán. ¿Qué hiciste para merecer eso? ¿Qué has hecho para ser digno de ello? ¿Qué has hecho? Nada. Aún así, Allah, en su sabiduría infinita, le dijo al cálamo que escribiera el nombre de esta persona y que a su lado escribiera musulmán. Allah le dijo al cálamo que escribiera mi nombre y que en mi vida, en diciembre de 1998, escribió mi guía al Islam. Lo decretó. Por eso hago esto. Porque siento que no podré agradecer a Allah lo suficiente. Aunque pudiera vivir muchas vidas agradeciendo, siento que aún así no podría agradecer lo suficiente. Así que hago todo lo que puedo con lo que tengo ahora mismo. Eso es todo lo que puedo hacer. Deseo y tengo la esperanza de que cuando esté frente a mi señor, el día del juicio, sea capaz de decir, mi señor, hice lo suficiente por ti como para que me puedas perdonar lo que no hice. ¿Hice suficiente? Esa es la esperanza de todo musulmán. Ese es el propósito de la vida en el Islam. Para eso fuimos creados, porque así lo quiso el Creador. Él nos creó con el fin de que le adorásemos. Y sabiendo bien que podríamos desviarnos, nos regaló una solución. Un libro como guía que llama a la religión del Islam. Un manual para que busquemos el perdón, para arrepentirnos, para que vivamos nuestras vidas intentando hacer lo mejor que podamos. Y en el día del juicio, tener la gran esperanza. De que hayamos hecho lo suficiente para entrar en los jardines eternos de la felicidad para siempre. Y podamos contemplar agradecidos el rostro de Allah. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y la razón por lo que hacemos lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.